Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver un ateneo del Hospital Ramos Mejías, que ellas nos van a dar utilidad de la determinación de adenosina de aminasa en el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Laura Cohen, con mi compañera Vanessa Radionova somos residentes del Hospital Ramos Mejías y les vamos a presentar utilidad de la determinación de adenosina de aminasa en el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Para comenzar, vamos a hablar un poco de la tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por Mycobacterium tuberculosis, bien conocido como el bacilo de Koch, en donde si bien puede estar afectado cualquier órgano, la mayoría de los pacientes van a presentar la localización pulmonar. Vale aclarar que esta mycobacteria, junto con otras especies, conforman en realidad el complejo Mycobacterium tuberculosis y cualquiera de ellas puede ser causante de la enfermedad. Sin embargo, el tuberculosis es el más frecuente de todos. Ya si aislamos cualquier otra mycobacteria ajeno a este grupo, estamos hablando de una mycobacteriosis que es una entidad distinta. Como profesionales del área de la salud, debemos saber que muchas de las muertes que se lleva a esta enfermedad podrían evitarse, dado que si bien es fácilmente transmisible y de alta prevalencia, es prevenible y tiene una cura. Sabemos que si realizamos un diagnóstico precoz de la enfermedad y aplicamos el tratamiento adecuado, no solo llegamos a la cura del paciente, sino que con esto disminuimos la fuente de infección y el riesgo de contraer la enfermedad de toda la población. Sin embargo, la falta de detección de casos, el abandono del tratamiento y la resistencia a los fármacos antituberculosos generan que la tuberculosis siga siendo un importante problema de la salud pública en la actualidad. A nivel mundial, se dice que un tercio de la población estaría infectada por el vacilo y se establece que es la segunda principal causa de muerte por enfermedades infecciosas después del HIV. Este es uno de los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, el cual nos muestra que en el año 2013 contrajeron la enfermedad 9 millones de personas y hubo más de un millón y medio de muertes, de los cuales un número importante de pacientes fueron HIV positivos y otro tanto fueron diagnosticados como casos de multiresistencia a las drogas antituberculosas. Además, en este informe se comenta cuáles venían siendo los resultados de los objetivos del desarrollo del milenio, los cuales fueron ocho propósitos que se fijaron conseguir y combatir la tuberculosis estaba incluido en uno de ellos. Los resultados parecían alentadores, pero finalmente no se alcanzaron las metas establecidas, por eso es que ya se lanzaron para el periodo 2016-2030 nuevos objetivos en donde en uno de ellos se habla ya directamente de ponerle fin a esta enfermedad. En nuestro país, el reporte individual de los casos de tuberculosis se hace a través de un módulo de tuberculosis integrado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Este es uno de los últimos informes que pudimos conseguir que nos mostró que en el año 2012 se notificaron más de 10.000 casos de la enfermedad. La gran mayoría eran casos incidentes, es decir, son casos nuevos y recaídas. El resto eran fracasos al tratamiento. Hubo más de 600 casos de tuberculosis asociados a HIV. El 70% fueron reportados desde provincias y Ciudad de Buenos Aires y se vienen reportando alrededor de 700 muertes por año. Sin embargo, se comenta que la tasa de mortalidad en nuestro país está descendiendo. En este gráfico, a simple vista, podemos notar lo distinta que es la notificación de los casos nuevos entre las distintas jurisdicciones. Y es considerable notar que muchas de las tasas más altas corresponden a provincias que tienen una mayor proporción de su población en situación de pobreza. A la vez, en este informe se destacó que la tasa total de notificación de casos fue menor al año anterior y la notificación de casos nuevos fue la menor registrada desde el año 1980. Entonces, todo esto pareciera que es alentador para el país en cuanto a lo que es la tuberculosis. Sin embargo, el número de muertes que se lleva esta enfermedad es considerable, por eso no podemos dejar de participar en el control de esta enfermedad. Yendo ahora sí a las características de la tuberculosis, según la localización la podemos clasificar como pulmonar o extrapulmonar. La forma pulmonar es la más frecuente de todas y la más infecciosa. En cambio, los casos de tuberculosis extrapulmonar son solo el 15 al 20% del total de los casos y vamos a aclarar que dentro de esta clasificación consideramos a todas aquellas estructuras o órganos que se encuentran dentro de la caja torácica como la pleura o los ganglios del mediastino. Por eso la tuberculosis pleural y la ganglionar entran dentro de esta clasificación. La tuberculosis pleural es la más frecuente de este grupo, le sigue en frecuencia la ganglionar. La tuberculosis meningia es una de las formas más graves de tuberculosis, luego le sigue la miliar, que también se conoce como diseminada, ya comprende o se habla del compromiso de más de dos órganos, y el resto de las formas son casos excepcionales. De modo general, vamos a decir que la tuberculosis extrapulmonar presenta una menor carga vacilar que la tuberculosis pulmonar. En cuanto a la transmisión, la vía principal es la respiratoria. La tuberculosis se contagia principalmente de persona a persona cuando aquel paciente que es vacilífero desprende gotitas de fluyo, aerosoles que contienen estos vacilos y los mismos alcanzan los alveolos pulmonares de un individuo susceptible. Vamos a sospechar de una persona con tuberculosis cuando presente alguno de los siguientes síntomas. Sudor durante la noche, fiebre que incrementa durante la noche, tos persistente por más de dos semanas, tos con expectoración que puede estar acompañada de sangre, dolor de pecho, pérdida de apetito, debilidad y cansancio constante. De todos estos síntomas, los más importantes van a ser la tos por más de dos semanas y la tos con expectoración que definen a lo que conocemos como sintomático respiratorio. Estos son los síntomas que nos llevan a sospechar más que nada de la tuberculosis pulmonar. Pero no olvidemos que aquellas formas extrapulmonares solo vamos a decir que van a presentar distintas sintomatologías según cuál sea la localización que está afectada. En cuanto al riesgo de la infección, este va a depender de la localización de la tuberculosis, como ya dijimos, la forma pulmonar es la más infectante de todas, la vaciloscopía, que ya vamos a hablar, pero es una técnica que si es positiva nos está diciendo que la carga vacilar es mayor en las secreciones del individuo. La duración y la frecuencia del contacto entre el individuo sano y el paciente basilífero. Las características del ambiente. Como ya dijimos, estas gotitas que tienen los vacilos pueden permanecer suspendidas en el aire durante varias horas. Por eso es que si el ambiente no está bien ventilado, el riesgo de infección también es mayor. Y por último, las condiciones del individuo expuesto. Todo individuo que esté malnutrido o presente cualquier estado de inmunosupresión también va a presentar mayor riesgo de contraer la enfermedad. Cuando una persona entre contacto por primera vez con estas gotitas que contienen los vacilos, se va a producir la primoinfección tuberculosa. En esta escena, principalmente lo que va a ocurrir es que los vacilos se van a encontrar con los fagocitos, muy inicialmente con los neutrófilos, luego principalmente con los macrófagos, que van a internalizar a estas bacterias y van a comenzar a producir citoquinas que atraen en un primer momento a las células natural killer o bien estas pueden ser estimuladas directamente por los vacilos. Los natural killer comienzan a sintetizar una citoquina muy importante en esta escena que es el interferon gamma, el cual va a activar o a desatar la actividad microvisida de estos macrófagos. Más adelante, van a presentar antígenos en su superficie a los linfocitos TCD4, los cuales se diferencian a efectores T-gelper 1 y producen más interferon que activa todavía más la producción de sustancias microvisidas por parte del macrófago. Por otro lado, también pueden ser presentados a los linfocitos T-citotóxicos, los cuales van a inducir la muerte de estos macrófagos con vacilos en su interior. Pero como sabemos, estos vacilos pueden escapar a los mecanismos microvisidas de los macrófagos, pueden evadir los fagolizosomas, por ende, estos macrófagos con vacilos en su interior van a estar permanentemente activados y van a empezar a rodearse de células y de distintas sustancias como el colágeno, produciendo lo que conocemos como granuloma. Dentro de este granuloma, las condiciones desfavorables del medio van a producir la necrosis de estos macrófagos, generando que estas bacterias se inactiven y queden en estado de latencia. Esto se conoce como tuberculosis latente y el avance va a depender del estado inmunológico del individuo. Si el individuo es inmunológicamente sano, a lo sumo pueden llegar a verse ciertas lesiones en las imágenes, por ejemplo, de una placa de tórax, pero son individuos que no van a presentar ninguna sintomatología y no son contagiosos. Por otro lado, en cualquier estado de inmunosupresión, estas bacterias se pueden reactivar, se van a multiplicar y pueden escapar del granuloma, generando una diseminación no solo a nivel de pulmón, sino hacia cualquier órgano del organismo. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad, para poder realizarlo, lo que tenemos que hacer es identificar a la gente causal, ya sea en muestras de secreciones o de tejidos. La sospecha siempre inicia desde la clínica, ya sea que tengamos un sintomático respiratorio o un paciente que presente sintomatología de alguna de las formas extrapulmonares y una de las primeras solicitudes que se va a hacer es la de la baciloscopía. Como sabemos todos, la baciloscopía es una técnica que no es compleja, nos da un resultado rápido y se puede realizar en casi cualquier muestra que nos llegue al laboratorio, ya sea respiratoria o no respiratoria. Es el examen microscópico del extendido de la muestra que mediante la atención de Sill-Nielsen va a poner en evidencia la propiedad de ácido-alcohol resistencia de este género mycobacterium, pero no olvidemos que hay otros microorganismos que también lo presentan. Llega a confirmar hasta el 80% de las formas pulmonares y acá vamos a aclarar que este porcentaje se debe a que la frecuencia de las mycobacteriosis pulmonares en nuestro país es muy baja. Por ende, observar uno de estos vacilos en una muestra de esputo va a ser diagnóstico de tuberculosis en más del 99% de los casos. El porcentaje de confirmación en las formas extrapulmonares es menor y esto viene de la mano de que la baciloscopía, su sensibilidad, no es suficiente para detectar esa menor carga vacilar que se va a presentar en las formas extrapulmonares. Permite instaurar rápidamente un tratamiento y evaluar la respuesta de los pacientes al mismo. Entonces, un resultado positivo va a ser altamente sugestivo de tuberculosis, pero las normas internacionales nos exigen que haya dos resultados de baciloscopía positiva para hacer diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si la baciloscopía muestra resultados positivos, esto nos sugiere que probablemente va a ser una tuberculosis y el paciente ya puede iniciar su tratamiento que, como sabemos, es una combinación de antibióticos durante varios meses. Si la baciloscopía es negativa, tenemos que abordar otras técnicas que nos ayuden a identificar al agente causal. Seguimos, por ejemplo, con el cultivo. Sabemos que el cultivo tiene varias ventajas que lo posicionan como patrón de oro en esta enfermedad, dado que no solo permite hacer identificación de género y especie, sino que también podemos realizar pruebas de sensibilidad después de su aislamiento. Como es una técnica mucho más sensible que la baciloscopía, me permite hacer diagnóstico en aquellos casos de tuberculosis pulmonar en donde las secreciones no tengan una alta carga vacilar o ya mismo directamente es casi el único método de diagnóstico en las formas extrapulmonares. A la vez nos permite hacer el seguimiento de pacientes calificados con multiresistencia a las drogas antituberculosas justamente porque podemos realizar ensayos de sensibilidad a partir del aislamiento. Pero como sabemos es una técnica mucho más compleja más costosa por ende no se realiza en todos los laboratorios y necesita más tiempo para dar un resultado ya sea que se realice por método manual o de forma automatizada un resultado positivo puede tardar de varios días a semanas y para definir que el cultivo es negativo muchas veces hay que esperar mínimo 40 días para que sea clasificado así. Entonces el cultivo no se va a solicitar de entrada a todos los pacientes como si se hace con la baciloscopía y existen ciertas situaciones en donde se aconseja solicitarlo que son por ejemplo aquellos pacientes que tienen baciloscopías negativas persistentemente pero que continúan con una clínica sospechosa en todas las formas extrapulmonares en los niños inmunocomprometidos que tengan sospecha de tuberculosis y en aquellos casos que presenten resistencia a las drogas antituberculosas. Me trabe. Bueno entonces si el cultivo es positivo no vamos a dudar que es una tuberculosis pero como es un resultado que va a demorar recurrimos a otras técnicas como son por ejemplo la histopatología. Es el análisis anatomopatológico de las muestras de biopsias en donde hallar este granuloma accioso característico de la enfermedad también va a ser altamente sugestivo de que el paciente puede presentar una tuberculosis. Otra técnica que nos puede ayudar en el diagnóstico es la PCR que como todos sabemos al amplificar una región de un gen que es específico del complejo micobacterium tuberculosis no solo nos va a ayudar a hacer una identificación rápida de estas micobacterias sino que también nos permite poner en evidencia ciertas mutaciones que confieren resistencia a antibióticos como la rifampicina. Pero hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que hacen que sea discutible el pedido de la PCR como son por ejemplo una baciloscopía negativa ya de entrada nos está diciendo que la muestra tiene una baja carga vacilar entonces si bien la PCR es una técnica que es mucho más sensible que la baciloscopía necesita cierto inóculo para poder ser realizada. Una baciloscopía positiva por lo que dijimos antes ya prácticamente estamos haciendo diagnóstico de tuberculosis porque como dijimos en nuestro país el 99% de las baciloscopías positivas son por complejo micobacterium tuberculosis. Después en pacientes con antecedentes de tuberculosis la PCR puede estar detectando vacilos no viables si por ejemplo un paciente que ya fue tratado se curó y yo quiero evaluar luego de un tiempo si tuvo una recaída se va a presentar con sintomatología la PCR va a detectar material genético de estos bacilos y no me va a estar distinguiendo si es por una tuberculosis que se reactivó o por una enfermedad que presenta sintomatología similar. Y por otro lado tenemos que considerar que las instituciones donde se lleva a cabo tienen que contar con todos los recursos necesarios además de cumplir con áreas estrictamente limpias para su realización. Entonces además de todas estas técnicas que tenemos acá hay ciertos exámenes complementarios que nos pueden ayudar en la toma de decisiones sobre estos pacientes vamos a comenzar con las imágenes. La radiografía de tórax es uno de los elementos más solicitados en cuanto a lo que es imágenes y es un elemento complementario en el diagnóstico de tuberculosis porque como sabemos muchas de las lesiones que presenta no son específicas de esta enfermedad se comparten con otras patologías similares por eso es que observar una imagen sospechosa de tuberculosis solo nos está diciendo que tenemos que abordar estudios bacteriológicos que me ayuden a confirmar esta sospecha. Por otro lado PPD e interferón gamma son metodologías que evidencian una infección y no la enfermedad dado que van a estar manifestando la respuesta del sistema inmunológico a este microorganismo. Como ya sabemos la técnica más habitual es la prueba tuberculínica la cual consta de inyectar este derivado proteico purificado que luego de 48 a 72 horas va a demostrar cierta induración que tenemos que medir. Una de las grandes ventajas de esta prueba tuberculínica es que este derivado proteico que se inyecta no es específico del complejo micobacterio en tuberculosis por ende va a tener muchos falsos positivos como son reacciones cruzadas con otras micobacterias o pacientes que se encuentran recientemente vacunados con la vacuna BSG y también tiene muchos falsos negativos que son inherentes a la técnica así como errores en la lectura errores en la inyección del derivado o también porque el mismo reactivo se desnaturaliza o pierde potencia. Los métodos que utilizan interferón gamma son más novedosos y se basan en la cuantificación de esta citoquina que se libera en respuesta a antígenos que se encuentran adosados en el mismo tubo donde se recoge la sangre del paciente y estos antígenos vamos a aclarar que son más específicos porque ya son del complejo micobacterio en tuberculosis. Entonces si bien pareciera que es más sensible y es más específico hoy por hoy la cuantificación de interferón gamma solo complementa la prueba tuberculínica y no la reemplaza totalmente porque dicen que hacen falta estudios como para poder basarse únicamente en los resultados de esta prueba. De forma bien resumida sabemos que estas pruebas que evidencian infección se utilizan para estudios epidemiológicos y vamos a decir que nos sirve para hacer diagnóstico de infección de tuberculosis en aquellos contactos con pacientes vacilíferos. Entonces para finalizar con este esquema y ya los dejo con mi compañera existe un examen complementario más que a diferencia de las anteriores es marcador de enfermedad activa y es la determinación de adenosine de aminasa que es la que realizamos en nuestro hospital. Bueno, buenos días. A mí me tengo que hablarles de la parte de ADA. Ahí está. Bueno, como ya sabemos la adenosine de aminasa es una enzima que participa en el catabolismo de los ácidos nucleicos más precisamente de un nucleócido como es la adenosina que por acción de esta enzima se transforma en inocina y posteriormente por ciertos pasos metabólicos se transforma en ácido úrico que posteriormente se excreta por vía renal. ¿Dónde se localiza? Esta enzima es ubicua se localizan todos los tejidos pero presenta mayor actividad en el sistema inmune más precisamente en las células linfoides con mayor actividad en los linfocitos T que en los linfocitos B y se libera durante la modulación de la respuesta inmune inflamatoria de tipo celular. Como lo medimos en los líquidos de punción la actividad de esta enzima en estos refleja la presencia de células y principalmente de linfocitos T activados. Es de considerar que la elevación de esta enzima no es específica así se presenta tanto en infecciones neoplasias enfermedades de tejido conectivo entre otras. Infecciones de tipo viral infecciones de tipo bacteriana además de la TBC pero se presentan otras y infecciones de tipo parasitarias. Neoplasias como los linfomas las leucemias los síndromes miloproliferativos crónicos lupus eritrematoso sistémico artritis reumatoidea infarto agudo de miocardio hepatopatías entre otras afecciones. Las isoformas que presenta que son reportadas en la bibliografía son por un lado la adenosina amenaza de tipo 1 que es la que se encuentra ubicuamente en todos los tejidos y se libera ante estímulos de hipoxia. Ante un estímulo de hipoxia se va a generar adenosina con la finalidad de generar vasodilatación a nivel de ese tejido y de esta manera se pueden restablecer los niveles de oxígeno. Entonces la finalidad de la liberación de la adenosina amenaza en este caso es frenar el estímulo vasodilatador de la adenosina. Por otro lado otra de las enzimas reportadas o otra de las isoformas reportadas es la adenosina amenaza de tipo 2 liberada de monocitos y macrófagos y es muy importante para lo que es el panorama de la tuberculosis debido a que se liberan altas concentraciones de adenosina que por su unión al receptor genera por un lado una respuesta inmunomoduladora por frenar la secreción de citoquinas proinflamatorias que intervienen en la proliferación de los linfocitos T y por otro lado frenar la presentación antigénica de los macrófagos hacia los linfocitos por disminuir la generación de moléculas de presentación antigénica y por el otro lado por frenar la generación de sustancias reactivas que intervienen en la degradación de las mibocobacterias entonces es de vital importancia que los monocitos y los macrófagos liberen esta isoforma de ADA para frenar este estímulo inmunomodulatorio de la adenosina y generar inocina que es un metabolito inactivo otra de las isoformas que se encuentra en la bibliografía es la ectoada que se encuentra en las superficies tanto de células B como T y macrófagos y está postulado que interviene en la coestimulación del linfocito T junto con todas estas moléculas entonces ante un déficit de la adenosina de aminasa se puede presentar una enfermedad que se denomina inmunodeficiencia combinada severa o enfermedad del niño burbuja en donde como ven el paciente debe estar recluido en un ambiente estéril para evitar cualquier tipo de infección que pueda peligrar su vida otras enzimas reportadas otras isoformas reportadas son la ADA1 CP que es un dímero de ADA1 unido por una proteína combinante y ADA no soluble que se encuentra unida a orgánulos intracelulares entonces ¿cuál es la finalidad de medir ADA en tuberculosis? por un lado es un marcador de enfermedad activa en tuberculosis de cerosas y meningitis tuberculosa por otro lado la elevación de ADA en derrames asociados a tuberculosis es muy importante también evaluándolo en individuos inmunocomprometidos debido a que no se debe su ovuliberación no se debe al número absoluto de linfocitos TCD4 con el que cuenta el paciente sino al grado de proliferación de los mismos sean pocos o muchos y por otro lado es destacar que esta técnica no reemplaza el cultivo a la baciloscopia o a la biopsia de tejido ¿en qué consiste la técnica? la técnica es una técnica colorimétrica de justici en el cual la adenosina por acción de la adenosina de aminasa presente en mi muestra va a generar inocina y amoníaco el amoníaco posteriormente se combina con hipoclorito de sodio y fenol que en presencia de un catalizador genera indofenol que se va a medir espectrofotométricamente a 620 nanómetros es de destacar que se mide actividad total de la enzima no de alguna de sus isoformas en particular que no se debe congelar la muestra sin antes ser centrifugada debido a que los leucocitos presentes en el coágulo por congelación y descongelación pueden liberar la enzima y aumentar la actividad no proveniente digamos del líquido en cuestión no se pueden dosar muestras que sean hemorrágicas sictéricas lipémicas coaguladas o turbias debido a que interfieren en la longitud de onda de absorción del indofenol y bueno en esto consiste la técnica se utiliza una batería de tubos en los cuales se utilizan tubos correspondientes a estándar y blanco de reactivo correspondiente a esos tubos y cada muestra se procesa por duplicado y cada una debe tener un blanco de muestra correspondiente al tubo de blanco de reactivo se le agrega buffer a este volumen a los tubos estándares se le agrega una solución de sulfato de amonio a los blancos de muestra y a las muestras se le agrega una solución de adenosina luego se le agrega 25 microlitros de líquido acítico o de líquido pleural en los tubos de muestra o 50 microlitros en el caso de que se trate de líquido cefalorraquidio y se incuba a 60 minutos 37 grados centígrados en donde posteriormente se le agrega nitroprusiato a todos los tubos de reacción que es el catalizador si de la reacción se le agrega al blanco de muestra la misma cantidad de volumen que le agrega a las muestras y por último se le agrega hipoclorito fenolado a todos los tubos de reacción luego se incuba durante 10 minutos a 37 grados centígrados y se lee espectrofotométricamente a 620 nanómetros la actividad de la enzima se calcula mediante esta fórmula y estos son los puntos de corte que maneja nuestra institución para cada uno de los líquidos entonces cuál es la utilidad o cuál es el valor de la determinación de ADA por encima del punto de corte no define tuberculosis por tener un bajo valor predictivo positivo pero por debajo del punto de corte es altamente sugestivo de que el paciente no presenta tuberculosis porque tiene un alto valor predictivo negativo nos pareció importante destacar este artículo en el cual se determina una cierta cantidad de líquidos de punción en los cuales se distingue bien la etiología de cada uno de los líquidos pleurales y por un lado porque tienen un punto de corte parecido al manejado en nuestra institución en el cual en los resultados se ve que todas las etiologías tuberculosas se encuentran por encima del punto de corte relacionándolo con el alto valor predictivo negativo que presenta esta técnica por otro lado consideramos que los falsos positivos debido a como hablan los autores que se tratan de empiema se pueden distinguir muy fácilmente con otros datos que aporta el laboratorio del líquido de punción tales como sea el citológico o el físico químico bueno ventaja de la técnica es de fácil implementación es rápida de bajo relativo costo y puede ser adaptada a métodos automatizados pero presenta limitaciones como ya dije su elevación es inespecífica y por otro lado el hemólisis y otras condiciones de la muestra pueden interferir en lo que es la actividad de la de la enzima obtenida pero presenta grandes controversias en lo que es el punto de corte a elegir como ya sabemos la determinación del punto de corte para cada institución depende de la prevalencia de la enfermedad que yo quiero determinar con esa metodología y por otro lado el diseño de la metodología de la misma datos internacionales para líquido pleural de actividad de esta enzima varían entre un punto de corte de 33 unidades por litro hasta 80 unidades por litro o sea bastante variado la red nacional de tuberculosis habla de adenosinas de amenazas a partir de 60 unidades por litro para sugerir derrame pleural tuberculoso entonces bueno desde el hospital Ramos Mejía en el año 1993 se realizó un estudio prospectivo en el cual se evaluó cuáles eran los mejores puntos de corte para cada uno de los líquidos y se determinó mediante curvas ROC que el mejor punto de corte para el líquido pleural era 49 en el caso del líquido cefalorraquidio y del líquido acítico por presentar bajo N de muestras se determinó que el punto de corte estaba que los puntos de corte eran estos y que se reportó por la bibliografía por el N bajo del estudio y en el año 2016 entonces nosotras nos planteamos como objetivo conocer la sensibilidad especificidad y valores predictivos del método ADA de acuerdo a los puntos de corte que se manejan en el hospital Ramos Mejía entonces realizamos un estudio retrospectivo en el que se se determinó el total de determinaciones de adenosine de aminasa que se realizó entre el año 2010 y 2016 en nuestra institución y se investigó de aquellas cuáles poseían resultado de cultivo de líquido o de biopsia de tejido adyacente se determinó especificidad sensibilidad valores predictivos y se comparó el punto de corte de líquido pleural según Red Nacional de Tuberculosis versus Hospital Ramos Mejía los resultados obtenidos fueron los siguientes del total de peticiones de ADA que fueron alrededor de 1200 donde un número importante 700 correspondían al hospital Ramos Mejía con un 60% derivaciones fueron 504 que correspondían al 42% y como vemos la gran mayoría fueron líquidos pleurales seguidos de líquido cefalorraquidio y de líquido acítico por otro lado evaluamos de esas peticiones de ADA cuáles presentaban resultado de cultivo y el número bajó a 500 muestras bueno 200 más o menos correspondientes al hospital 285 de derivaciones de diferentes hospitales de Ciudad de Buenos Aires y bueno de esas 500 de esas 507 muestras de ADA que también presentaban resultado de cultivo 329 fueron de líquidos pleurales de los cuales 49 solamente fueron positivas y 280 negativas para el punto de corte de 49 realizamos esta tabla de doble entrada en donde determinamos cuáles eran los verdaderos positivos y negativos y falsos positivos y negativos y nos arrojó una sensibilidad del 84% especificidad del 68% valor predictivo positivo bajo de 30% y valor predictivo negativo de un 96% como el informado en otros estudios en comparación con el punto de corte de 60 que es el establecido según la red nacional de tuberculosis la sensibilidad fue un tanto menor en comparación con el punto de corte de 49% la especificidad fue un poco mayor el valor predictivo positivo fue similar y el valor predictivo negativo si bien fue similar fue un poco más bajo en el reportado en el punto de corte de 60% en el caso de las muestras del líquido cefalorraquidio que fueron 144% solo 13% fueron positivas por cultivo y 131% negativas realizamos los mismos cálculos donde se ve que la sensibilidad es un poco menor y el valor predictivo negativo si bien es elevado deben considerar que para el estudio solamente contamos con 13 positivos por lo tanto no sabemos si se trata de estos valores por el bajo n que tuvimos de positivos en el caso de las muestras de líquido acítico nos pasó algo similar los positivos solamente fueron 4 de 34 negativos 30 y bueno de nuevo la sensibilidad fue un poco menor y el valor predictivo negativo fue alto pero considerando esta cantidad de positivos entonces bueno las limitaciones que tuvimos en nuestro estudio una gran cantidad de muestras fueron consideradas falsos positivos solamente por contar con el dato del cultivo y creemos que ampliando nuestro estudio a evaluar datos de historias clínicas o de histopatología estos resultados podrían cambiar o confirmarse los falsos positivos podrían también deberse a micobacterias no complejo micobacterio tuberculosis porque ya sabemos que en pacientes inmunosoprimidos la frecuencia de estas micobacterios aumenta sabemos además que la sensibilidad pretest por parte del equipo médico es baja normalmente el tubo para la determinación de adenosine de aminasa viene conjuntamente con el tubo de citológico y de físico-químico por lo cual el médico no hace un tamizaje previo de qué es lo que considera un sospechoso de tuberculosis y bueno eso repercute también en la sensibilidad de nuestra técnica por otro lado el número de muestras de líquido cefalorraquidio y líquido acítico no es suficiente para demostrar la utilidad de adenosine de aminasa en ellos y por otro lado el diseño de este estudio que siendo retrospectivo no es el ideal para evaluar puntos de corte porque hay un montón de variables que no podemos controlar en estos estudios bueno como conclusiones destacamos que en pacientes con sospecha clínica de tuberculosis se deben agotar las medidas de diagnóstico diferencial antes de instaurar el tratamiento la frecuencia de derrame pleural en nuestro medio es bastante alta en líquidos a predominio linfocítico como ser los líquidos de derrames tuberculosos la determinación de ADA constituye una gran herramienta diagnóstica auxiliar la discordancia reportada en la bibliografía obliga a cada uno de los laboratorios que realicen la determinación a evaluar su propio punto de corte en benigiris tuberculosa es muy importante instaurar un tratamiento temprano debido a que presenta muy alta mortalidad de esta enfermedad y bueno dada la baja sensibilidad de la baciloscopía y la demora del resultado del cultivo la adenosine de aminasa podría ser una técnica bastante importante acompañada de una buena sensibilidad pretest de parte de los técnicos para una rápida instauración del tratamiento de nuestros pacientes críticos y en cuanto a la peritonitis y meningitis tuberculosa queremos destacar que requieran reforzar aún más el análisis para encontrar el mejor punto de corte esta es la bibliografía consultada no nos queremos olvidar de agradecer al servicio de bacteriología del hospital Ramos Mejía el servicio de química y el área de calidad de nuestro hospital por otro lado al servicio de bacteriología tanto del hospital Piñero como del hospital Tornú que nos aportaron un montón de datos de cultivos y a los residentes amigos de los hospitales Durán Elizalde Gutiérrez Sargerich y por sobre todas las cosas a nuestros amigos y compañeros de residencia que nos estuvieron aguantando con todas las veces que le tuvimos que repetir el Ateneo muchas gracias muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.